Mala onda, ¿no? No es un día para hacer humor. ¿Qué pasó? ¿Quién es el que más sabe lo que pasó? Yo estaba en la radio cuando... Porque la explosión, la primera explosión ocurre a las 9 y media. Y llega un cable de último momento que no daba a entender la magnitud de la tragedia porque parecía que era una explosión y se acababa ahí. Esa explosión hace que se vaya la gente de la fábrica inmediatamente y a los 7 minutos y medio sobreviene la segunda explosión que también fue gravísima. Destruye, por supuesto, todo, supermercaditos que había cerca, propiedades, todo. Pero la gente creyó que había terminado. De repente empiezan durante más de dos horas y media. O sea, te estoy contando hasta el mediodía que yo estoy en la radio, hasta las 12, cuando me fui, una serie de explosiones. Y nos vamos conectando con la gente de Córdoba, con la FM del Sol, con el Canal 8, con todos, algunos que sobrevolaban con el helicóptero. En la 990 íbamos recibiendo la información. Y cada comunicación era un paso hacia el asombro. Porque de repente toda la ciudad llena de casquillos y las balas que no tienen, esas balas locas que van para cualquier lado porque explotan y el proyectil sale. Llamaradas de 100 metros, decía el hombre del helicóptero. Otros decían, hay cápsulas, vainas, hay bombas con espoleta en las calles. Había... Y bueno, ya, bombas arriba de los tejados. Vos sabés lo que es la gente que tenga una bomba en el tejado, no sé si tiene espoleta, no te podés acercar. Había algunas bombas enterradas en el asfalto. No, y la peor, porque no solo estaba el peligro de que exploten, sino que en su caída está ese lugar, que era varios kilómetros de la fábrica. Rompen lo que encuentran. Pero matan, matan. Los animales morían directamente por el sonido de las explosiones, reventados por los tiempos. Nosotros en Nacional, el primer muerto del que tuvimos noticias, era un señor en una estación de servicio a 15 kilómetros. Sí, también hubo de la fábrica vecina herida en una pierna por una esquirla. Pero fijate que apenas se produce la primera explosión, ponen a funcionar la alarma. Es decir, que esto fue lo que alertó y salvó esos siete minutos que hubo entre la primera y segunda explosión, si no hubiera sido... Ahora, la pregunta que yo hago de entrada al primer hombre que saco de Córdoba es cómo puede haber una fábrica de explosivos en medio de una ciudad. No, la ciudad creció por la fábrica de explosivos y se edificó alrededor... Porque tiene 59 años la fábrica en ese lugar. Se estableció en el año 36. Claro, y por eso hay un polo petroquímico. Y fue creciendo la ciudad alrededor de esa fábrica con los 800 empleados que tienen. Y después se instaló un polo petroquímico. Claro, claro. Que eso sí ya es una combinación amenazante. Pero mientras generó trabajo, no hubo problema, salvo para algunas organizaciones ecologistas que alertaban no sobre la explosión, sino sobre la contaminación. Lo que menos imaginaban, que era la fábrica de explosivos, la peligrosa, mucho más que las petroquímicas. Sí, porque ahí está Petroquímica, Río Tercero, Atanor y creo que hay otra más. Que se veían amenazadas. Hay una del ejército. Sí, sí, que sí. Perdón, está el embalse de Río Tercero. Que está intacto, el embalse. Sí, pero además está también la... La usina. No, la parte de... La central atómica. La central atómica de Río Tercero. Sí, fue la segunda que se inauguró después de Atucho. Ahora, pensás que no quedó nadie en la ciudad. Ahí son 42.000 habitantes. Es una de las ciudades más importantes. Importante. Dentro de 48 horas van a regresar a sus hogares. Lo devastador de la explosión, lo que muestra cómo la onda expansiva va cobrando velocidad a medida que se aleja hasta cierto radio, obviamente. Cómo destruyó casas, voló tejados. La gente salía pegada a las paredes y en cada explosión era un susto que se reflejaba. Los que volvían a sus hogares, a ver si a medida que se acercaban empezaba a latirle más el corazón, a ver si encontraban a su gente, si encontraban sus hogares, si habían perdido todo. Es decir, esos 200 metros hasta llegar a la casa se veía con angustia. Una nota realmente llamativa, ¿no? Había un proyectil en la calle y el periodista le dice, ¿puede activarse? Sí, le dicen las dos policías. Y las dos policías lo levantan y lo llevan hasta un descampado cercano. Cerca del colegio cayó uno que tenía llamas en la punta. Estaba ardiendo, podía explotar conmigo y explotó. Afortunadamente, por supuesto, toda esa zona estaba desalojada. Porque acá no había ni proyectil bueno, ni proyectil malo, ni proyectil con espoleta, sin espoleta. Todos los proyectiles eran sospechosos. Es decir, era una ciudad minada. ¿Era un arsenal o una fábrica? Una fábrica que tiene arsenal porque tiene stock de lo que hace. Ha salido en los últimos tiempos. Porque alguien dijo allá, ayer salieron unos vagones, unas cargas para el exterior de venta. Querían conectarlo. Bueno, es que eso es lo que hacían los proyectiles. Lo que pasa es que lo peligroso es que hace proyectiles grandes calibres. Bombas para aviones, para morteros, para cañones. Es la más importante, ¿eh, Gancho? Porque el 3-7 es la más importante. Claro, son las en proyectiles malas. Lo que se desestimó de entrada, enseguida, fue que la posibilidad de que fuera un atentado. Claro, porque parece que alguien llamó por teléfono a decir que había sido un atentado. Es un falta de gracioso, estúpido. Y este... Que reivindicó a un guerrillero. Claro. A Garrián Almer. A Garrián Almer. Pero, de acuerdo a lo que uno ha leído de literatura policial, de ficción o no, los grandes escritores de ficción policiales en los últimos tiempos, están muy atados al estudio de la realidad, de las técnicas. Es que cada vez que ocurre un hecho delictivo o no, o una catástrofe, la policía tiene que empezar a saber discriminar entre las llamadas de los locos, de los bromistas y las llamadas que tienen algo que ver con la realidad. Es propia. La ola de llamadas estúpidas, locas, mentirosas, falsas. Las llamas del incendio llegaron a 100 metros de altura. La ola de llamadas, locas, mentirosas, 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 mentirosas. Gracias.